Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la oveja trasquilada. En esta ocasión hice el custom de este auto que aparece en las fotos, que es un custom El Camino de Hot Wheels. Lo primero que le hice fue quitarle los remaches, desarmarlo, y en esta ocasión experimenté quitando el cofre. Eso se debe de hacer con una cegueta delgadita o con una herramienta rotativa, y se tienen que hacer estos acomodos de alambres para que sus cofres abran. También hice el detallado de algunas partes que traía en la parte de la carrocería del auto. En esto de los custom de carritos, ustedes pueden utilizar cualquier detalle, cualquier pieza que encuentren en diferentes artículos, por ejemplo, electrodomésticos viejos, o alambres, cualquier detalle realmente. Y bueno, aquí lo importante es que ustedes plasmen su imaginación, lo que gusten. Este fue un tipo de coche, más o menos de tipo Mad Max o satenalíptico. Bueno amigos, espero vernos pronto, y disfruten sus customs. Nos vemos amigos. Chau. 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 Chau.